Hola, que tal amigos, una vez más estamos aquí en el canal de la opinión, tu canal, en donde desgraciadamente nos hemos enterado con una triste noticia, que Rey Reyes, ex integrante del grupo Menudo, ha fallecido el día de hoy a los 51 años de edad. Aún se desconocen las causas de su muerte, mas sin embargo, Menudo, Vengan Alegría fue el que dio esta triste noticia de que este cantante había fallecido, que se decía que era la mejor voz de este grupo en su entonces. Probablemente después nos enteraremos cual fue la causa real de su muerte, sin embargo, el mundo de la música una vez más está de luto. Cuantos más morirán este año, cuantos famosos cantantes, actores del medio artístico seguirán falleciendo. Que en paz descanse, Rey Reyes.